¿Cómo conoces a tu mujer? ¿Cómo se llama tu mujer? Claudia, se llama mi esposa. ¿Cómo la conoces? A ella la conocí hace 11 años, por ahí. Acuérdate, por favor, en sí. No, sí, es que siempre... No digas por ahí, porque vas a tener pedos en tu casa. Fíjate que mi mujer no ve nunca ni un programa. Ella dice, no, no, yo... Entonces te podemos hablar de puta, si le dicen... ¿Para traerla? Platícame, güey. De hecho, yo venía con una expectativa muy bonita. Y me dieron un bote de agua. A ver, compostor, músico, carita. Y no me digas que... Ay, güey. Perdón, perdón. A mi mujer la conocí hace... Es que sí, fueron 11 años, más o menos, 11 años. La conocí por amistades en común. Pero, güey, yo... Y la conocí un día. Y no la volví a ver hasta dentro de 3 años, güey. Yo la conozco. Me la pasé platicando toda la noche con ella en La Pachanga, donde estábamos. Estábamos en un bar. Y... Pero yo me la pasé platicándole a una exnovia. Yo andaba bien dolido, güey. Entonces, para mí, ella en ese momento ni siquiera volteé a verla como... Prospecto, ¿no? Nada, nada, güey. O sea, era como que alguien con la que me desahogué. Y me dijo... Güey, apunta mi número. Luego nos vemos. Y la chingada... Sí, chingón. La apunté. Y nunca le hablé. Me la topo como a los... Dos años y medio, tres años. En un antro, güey. Porque tengo que ir. Me la pasaba bien padre ahí. Sean pedotes, chavos. ¿Dónde en esta? Mámense todo lo que puedan. Porque un día se va a acabar. El hígado. Díganle sí a todo. Entonces, me la topo en un antro. Igualita de chula. Mi esposa es guapísima. Entonces, yo estaba con uno de mis mejores amigos. Este... Que era conocido de ella de la primaria y esas cosas. Ok. Entonces, ¿qué pedo? Primero reconoció a mi cuate. ¿Qué pedo tú, cabrón? Nunca me hablaste en la chingada. ¿Cómo has estado? Bien, ¿verdad? Ahora sí, márcame, güey. A ver cuándo va a un cenar o algo. Chingón. No le hablé. Bien. Porque para mí ella no era ni siquiera... O sea, ya esa segunda vez que la vi, dije... Ah, qué guapa es. Pero si ella es dolido por la ex. Todavía. Pero también... ¿Qué te hizo la ex para no voltear con clave a que está muy guapa? No, no es que no volteara, güey. O sea, obviamente yo siempre vi a mi esposa guapa. Pero hay dos puntos bien importantes. Uno, esa era una relación muy larga que yo había tenido. Entonces, la primera noche que yo vi a mi esposa ahora... Yo encontré en ella un... No más, es que... Un compa. Sí, un compa, güey. La segunda vez que me la topo, ahí te va. Le pregunto a mi amigo, ¡Ay, qué pedo con ella, güey! No, pues así ya se... Ay, yo venía de una relación súper tormentosa porque mi exnovio era bien fresa, güey. De familia. Y pues yo era el trovador de la calle, güey. Y nunca me quisieron los jefes y la madre. Con justa razón. Ponle que sí. Es que hay que tenemos hijas, güey. Y esto... Sí, güey. Bueno, pues es que, o sea... Tienes razón, fíjate. ¿Verdad? Muy buena decisión. Quien seas... Fernanda. Porque es nombre de fresa, ¿no? Fernanda. Sí, exacto. Bien por ti. Bien por la Regi. Que me dijo adiós en su... Aparte, fíjate, güey. Me cortó cuando iba a salir mi primer disco, güey. No mames. Hoy, Fernanda, ¿te estás arrepintiendo? Hoy sí, porque una vez... Ella es de otra ciudad de cuyo nombre no me acuerdo. Claro. No voy a mencionar. No digas. Pero un día, dentro de mis otras cosas que hago en la vida, salí en la portada del periódico social de esa ciudad. Donde decía... En compañía de ella. No, no, no. Ya, los años... Ya, Elías Medina. Ya, ya. ¿Cantautor? No. Espérame. Ok. Jóvenes empresarios apuestan y el nombre por la ciudad. Y salgo yo a la portada, güey. Así. ¿Tienes cuenta pinche Arturo Elías Ayuco? Sin pedos, sin pedos, güey. O sea, ibas a... Porque yo le estaba invirtiendo a esa ciudad, güey. No, no, no. Yo estaba haciendo algo machín. Entonces, este... Un compadre que le dijo, no, hombre. O sea, estar topando la jefa de la morra esta. Sin pedos. Porque ahora tú eres el joven empresario. Ya, güey. Yo voy a ser un pinche pueblo culero. No. No. No tenemos por qué estar hablando así de Zacapuáxtla Puebla. Ay, güey. Este. Ok. ¿Saliste en las sociales? Ya nos vemos muy allá. ¿Tienes tiempo todavía? Sí, sí, güey. Este, bueno. Resulta. Perdón. Este. La segunda vez. Ahí va. Le pregunto a mi cuate. Regálenme tantito arroyo, güey. ¿Por qué estás sudando, carnal? No sé. Tengo mucho calor, güey. Vengo de la playa. Ok. Aparte, lo que estás diciendo también está como... No, es que tomo mucha agua, güey. No, inmediatamente estás así con el pedo este. Cuando ya la veo por segunda vez a mi esposa, le digo a mi compa este, oye, platícame, güey, de ella. No, pues es fulanita. Este, vive acá en la chinga. Fresa, güey. De buenas familias. No, no, güey. Y no es el Zacatlán, sino es de aquí, de Monterrey. No, ya está ya de aquí, güey, o sea. Que aquí sí. Sí, o sea, el que dice aquí sí, aquí sí, güey. Y lo va a parte de familia, familia, güey. Entonces dije, no, ni madres. Y otra vez, nunca le volví a hablar. Tres años después, güey. Porque ahora ya te estoy hablando, si fue 2010, 2011, luego la vi en el 2014, y luego la vi en el 2016. En otro antro. No, ya no. Estaba yo con un amigo. Miento, yo estaba en un estudio de grabación con el Pecas, caballero. Y me habla un amigo, me dice, güey, ando con unos amigos y amigas, güey. Y aquí hay una chava que dice que te conoce, porque yo le empecé a decir, no, pues yo tengo un amigo, compositor, bla, bla, bla. Y aquí está, güey, que te quiere saludar. Y ahí es donde digo, a esta morra yo le traía nalgas desde el primer día. Claro. Porque me dice, y nunca me hablaste, maricón. Y empecé a platicar con ella, qué onda, cómo estás, bla, 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 ¿dónde andas? Pues yo, mira, yo voy a estar, yo en ese entonces estaba viviendo en Guadalajara. Dije, mira, yo voy a estar estos tres, cuatro días en Monterrey grabando en este estudio. Al día siguiente fue, con amigos y así, en bola. Y de ahí empezamos a platicar. Pero era una cuestión más de… Whatsapp y ese rollo. Y al grado en el que ya después empezamos a medio salir. Y un día, pues yo también te digo, yo era muy cabrón, güey. Y luego, pues yo andaba de cabrón y ella, pues, le, le… Le dieron mensajes, chismes. Sí, cosas que eran ciertas, güey. Me dejó de hablar, yo me arrepentí, la busqué otra vez, como en las novelas. Y le dije, ¿qué te parece si te invito a salir por primera vez? Y ya de ahí nos nos separamos. Un poquito de tiempo después nos fuimos a vivir juntos. ¿Pero qué le dijeron, güey? No, es que… ¿A quién se andabas metiendo? O sea, no quiero saber quién, pero sí la andabas metiendo. Es que yo era, o sea… O sea, ahí te va, con Claudia saliste de compas a ver qué pasa. Y tú dijiste, no hay compromiso aquí porque cada fin de semana, pues, brinca la liebre. Así lo entiendo. Yo nunca quise tener algo serio con ella porque yo sabía que me iba a casar, güey. Ah, ándale. Primero la vi muy fuera de mi liga y luego, precisamente por eso, cuando vi que había una entrada y que había un interés de su parte, dije, no, 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 no. Y yo corría, güey. Entonces, para mí era un… Ella me decía, ¿es que tú me quieres? Y yo le decía que no. Y me decía, es que yo veo que tú me quieres. Y yo, no, 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 a mí me encanta el pedo y yo… Las putas. Sí, lo mismo. Más que el pedo, las putas. No soy muy tomador. Sí. Pero las putas, sí. Y una vez que bebo. Chingado, güey. Entonces, ella sabe que yo le sacaba la vuelta. Y un día le dicen, oye, es que este güey lo vimos en tal lugar con fulanita, manganita. Y me decía, yo le decía, de atrío, güey. ¿Eh? De atrío. ¿Cómo de atrío? ¡Ah! No, no, no. Tengo que decir una, güey. Va, va. ¡Utos vas a cagar, güey! Saludos, Clavia. Ya, aquí, aquí dicen cosas que no dicen nunca. Un día. Es que un día estaba yo recostado en la cama y se acerca a ella. No recuerdo bien. Ella es Clavia, obviamente. Sí, sí, obviamente. Creo que estaba embarazada, güey. Nosotros ya sabíamos que iba a ser niña, me dijo. Y como que se me recuesta encima y me dice, ¿qué se siente? O algo así como que, habías tenido dos mujeres arriba de ti. Y le hago, ¿vos? Y me dice, chicas, tú hizo algo. Sí, 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 sí. Sí, Claudia, te entiendo. Te entiendo, lamentadona de madre, Cristo, mi compadre. Te la merecías. En fin, eso fue lo que pasó. Pero bueno, ya repito. Así la conocí, así se fue dando. Cosa importante, ahorita que hablábamos de las cuestiones sociales, es que antes de, ay, voy a decir la frase cliché. Y esto nunca lo había comentado. Te agradezco. Cuando voy a, o tomo la decisión, o tomamos la decisión de hacer vida juntos, fui a, busqué a mi suegra. Y le dije, necesito que me regales tiempo para un café, para platicar. Ellos siempre se portaron súper atentos conmigo y súper, me abrazaron, ¿no? ¿Por qué? ¿Ya no eres el trovador? No, 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 ya, ya, no, ya. Ellos me trataron muy bien desde un inicio, pero yo era el novio, nada más. Y una vez, ya que vamos a ese cafecito, le digo, mire, yo la invité aquí porque le quiero platicar lo siguiente. Yo soy muy feliz con su hija, estamos de novios, pero estamos viendo la posibilidad de hacer vida juntos y irnos a vivir juntos, pues. Y le quiero platicar quién soy, de dónde vengo y lo que he hecho. Porque si a usted no le parece... Me vale madre y como quiera me voy a contar. No, 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 no le dije. Si a usted no le parece, eso nunca va a ser vida. Ni para ella, ni para su hija, ni para usted, ni para mí. Y ahí le va. Nací, haz de cuenta, le aventé el podcast de Sergio Mejorado, güey. Nací tal día, vengo de tal colonia, no tengo para los frijoles, tengo tanto en el banco y su hija lo sabe, no tengo una familia que me respalde, he sido borracho, he sido esto, he sido bla, 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 bla. ¿Cómo la ve? Le digo de todo corazón, no me voy a enojar. Si usted me dice que no le parece, al contrario, se lo voy a agradecer porque, repito, su hija es súper bonita, súper hermosa sentimentalmente que va a encontrar otro buen hombre. Y yo sabré hacer vida y usted va a estar bien feliz. Entonces es el momento exacto para que usted diga, me dé la bendición tal cual o de plano diga, ¿sabes qué? No, güey. Y yo, mire, me hago pendejito y me voy yendo. Soy buenísimo para hacerme un lado. Y ahí ella me comenta la frase, empieza a platicar de su papá y de su familia. Y dije, no, me va a dar una bateada brutal. Y al final me dijo, mi papá siempre me mencionó que buscáramos a alguien trabajador y que nos quisiera mucho. Y yo veo eso en ti, entonces tiene mi bendición. Y de ahí, mira, qué chingo. Tengo la mayor de las felicitaciones. ¿Y en esta ocasión el suegro no existe? No, sí, claro. ¿Qué pasó con el suegro? Es que yo lo vi como que, si le platico primero a mi suegra, porque yo ya sabía que el suegro, o sea, yo me acuerdo que el suegro un día me dijo, no, pues es que ya quiero vivir con su hija. Y pues yo me voy a encargar de todo. Y me dice, sí, güey, pero eso no me vale madre. Yo me puedo ocupar de todo. ¡Ay, güey! Y ahí compartí, ahora que lo veo yo como padre también, digo, pues qué huevos los de mi suegro, güey. Y él, al final, yo creo que mi suegra ya le había dicho. Porque primero hablé con mi suegra semanas antes de hablar con el suegro. Ya con el suegro él llegó y primero muy duro, muy osco, leyó la cartilla, güey. ¿Quién soy? O sea, yo soy este, este, este y este. Y tú nomás haces esto con mi hija. Créame que no va a pasar. Lo entiendo. Y hasta la fecha es un pan mi suegro y mi suegra. Porque realmente, pues también llevo una vida muy bonita con mi mujer. Dice mi suegro que una de mis grandes virtudes es que no doy problemas. Entonces, pues al final de cuentas ya ha estado todo muy padre. ¿Cuánto tiempo tuvieron juntos y luego cuánto hace cuento que se casaron? Todo fue bien rápido porque... Pues te estoy hablando que la reencontré en el 2016. Y me casé en el 2017, güey. O sea, viviste de nada. Viví tres meses con ella, le di anillo y a los tres meses me casé. ¿Cómo? Si ya te dijeron, oye, vamos a ir juntos ya. ¿Por qué decidiste casarte? Porque yo soy... ¿Cómo te cayó el... Como el Homero Simpson del meme que va bajando unas escaleras, güey. Yo soñaba con mi boda. Ok, ok. Ya una vez que entré en ese mundo, oye, güey, no hay que casarnos. Ok. Incluso mi mujer me decía, ya con boda en puerta. Y si de una vez buscamos ya tener un hijo, no, 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 no. Estamos en medallas, o sea, ya estamos a nada de lograr que lleguemos bonitos matrimonios y todo. Entonces ya fue una cuestión muy personal y obviamente no me arrepiento porque fue una gran experiencia. Al final el matrimonio es solamente un papel, un protocolo. ¿Cómo te enteras que viene Lucía? Esa cuestión, yo me acuerdo que le decía mucho a mi mujer, buscábamos tener rápidamente familia, ¿no? Nos casamos un 30 de noviembre y yo le dije, tenemos que hacer la tarea rápido. Por las cuestiones de la edad, ya los dos estamos grandes, bla, 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 ¿no? Y en la primera semana de marzo, yo creo, es cuando llegan. Yo en ese entonces trabajaba en cerca, güey, en la representación artística. ¿Escribiendo? No, yo ahí estaba en la oficina, güey. Ok. Yo obviamente era compositor de los grupos de ahí y todo, pero de repente me ponían que hacer cosas para las redes sociales, que vete con tal grupo a tal lado, porque cuando yo empiezo a andar con Claudia, empiezo a trabajar. Yo nunca había trabajado en mi vida. Entonces, trabajaba en cerca y llegué de la oficina a las 7 y garras y me tenía adornado todo el comedorcito donde vivíamos, en la cocina, mejor dicho, en la mesita de la cocina, con globos y un uniforme de los pumas, porque le voy a los pumas, güey, y la prueba de embarazo. Y así fue como me di cuenta. De hecho, lo tiene grabado y se lo enseña a mucha gente porque entro así a la cocina y lo primero que hago es decir, ¡no mames! Y así fue como me di cuenta que venía Lucía en camino. ¿Y por qué Lucía? Siempre estuvimos peleándonos por los nombres y al final llegamos a la conclusión que podría ser buena opción, Julia o Lucía. Y el día que también tuvimos la onda de El Globo para saber si era niño o niña, empecé inmediatamente, como lo hicimos solos, güey. O sea, no quisimos hacer pedo de que invitara a la gente y cosas así como le hacen ahora. Nosotros dijimos, pero lo queremos vivir. Entonces, fuimos ahí a comprarnos nuestro globito y llegamos a la casa y pusimos una cámara. Y cuando me doy cuenta que es niña, al momento en que yo iba a compartir la foto en mis redes sociales, empecé a escribir un texto donde le estaba dando yo la bienvenida y así le puse. Ya te esperamos, Lucía. Entonces dice mi mujer, tú fuiste el que decidió al final, pero no me preguntes el por qué. Yo tenía o se va a llamar Julia o se va a llamar Lucía. Pero cuando empecé a escribir, así fue el nombre. Ya te estábamos esperando, Lucía. Y así quedó. Y es un nombre que después me di cuenta de su significado y está bien chingado. ¿Qué significa? Tiene varios. Es la luz de la vida, la primera luz del día, la luz eterna. Entonces está bonito el concepto. ¿Hoy qué edad tiene Lucía? Va para cuatro años. Cuatro años ya. Y pues tu princesa, ¿no? Mi princesa, mi complemento. Cuando ella llegó, así como te decía que tuve muchos desazones en mi adolescencia y juventud y niñez, ella vino a taparme todos los huequitos que yo tenía realmente en el corazón. Me enseñó muchas cosas, me sigue enseñando día a día y me sorprende. No quiero sonar a Papá Cuervo, pero me ha superado en muchas cosas, incluso musicalmente, a sus pequeños cuatro años. Entonces es algo muy bonito que me vino a mí a dar mucha cuenta de las cosas. Así como te dije que en su momento, la muerte de mi padre biológico me cambió mucho la vida. En el aspecto positivo de que empiezo a tener más suerte, entre comillas, en la música, porque es cuando inicio en los bares. Cuando nace Lucía es cuando yo empiezo a tener un poquito más de reconocimiento en mi carrera como cantautor. Entonces yo lo veo como esos dos episodios súper importantes en mi vida. La muerte de mi padre, el nacimiento de mi hija, porque ha habido muchos cambios maravillosos desde que ella nació. El principio principalmente o el principal es el de comprender que todo esto es pura pinche vanidad, que un día se va a acabar y que lo más importante está en la casa.